¡Ay, celular! Ah, bueno, ¿esto es para dónde? Para este video. Pero hay que recortarlo con el cortado. No. Ah, tráigalo. Tráigalo un cortado. Tráigalo un cortado. Y un pedacito de copor. No, el rojo, el rojo, el rojo. Porfis. Notificación de Facebook. Para este video. Pero ¿y qué recortan? Ana sí tienta mucho la suerte. No, ella lo coge como si nada. ¿Me volteas a esto? Sí. ¿Me avisan ya? Sí. Si supieran lo que vamos a hacer hoy tan hermosos, estarían todos conectados. Entonces esperamos tres segundos. ¿Cuánto tres? Una. Mariela, es la mejor. Nunca cambies. ¿Y de dónde lo...? La camide. Ahorita desconecto a la camide. ¿Listo, chico de las? Ah, bueno, vamos a comenzar, pues. Hola, hola, hola. Hello a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Acá estábamos en Medellín, en el hormiguero, trabajando. Mucho, 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 mucho. Mucha información, ¿no es cierto? Detrás de cámaras hoy doña Claudia. Niñas, buenos días. Ya, saludo. Bueno, chicuelos, creo, creo, no estoy segura, o sería muy creída si digo eso. Estoy completamente segura. Ay, no, el video hoy está hermoso. Este live está precioso, me lo mandó alguien, y acá lo vamos a hacer. ¿Listo? Le agláis dos cosas. La primera, hay una partecita que dice, si quieres enviar estrellas, hay una publicidad, nos puede mandar estrellas. Y lo segundo, muchas gracias, porque eso que usted dice, esa sola intención que usted dice, para nosotros es gratificante. Eso por un lado. Por el otro lado, necesito saber si Katy Alexa ya se inscribió, lo que vamos mañana, mañana ya está medio en Ecuador, ¿no es cierto? Sí, señora. ¿Listo, chicuelas? Bueno. Aviso parroquial, les iremos contando, les iremos hablando mucho en todo este video. A las que les gustan los videos largos, yo creo que este va a estar un poquito largo, o sea, que vaya por cafecito y se sienta. Si se va a bañar, espere, eso, si está haciendo el almuerzo, ponga el celular por ahí paradito para que vaya cocinando y nos vaya viendo. ¿Listo? Es que puse en pausa mi taller de recetones. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eh, fue... Jenny, Caterina. ¿Listo? Caterina, hágale pues, pilas con ese taller. Bueno, chicos, vean. Parando un segundito. Caterina, Caterina, va el video donde explica... No, el taller que quiera le va a ir muy bien, que ella no sabe cuál taller tomar con nosotros. Además, yo creo que hay una promoción, ¿no es cierto? Tienen que comunicarse con... Comuníquense con... Con Gaby. Ah, ya, 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 ya. No, no. Anda, entonces me lo tenés acá apretadito. Listo, se comunican con Gaby y listo el pollo. Bueno, chicos, dice así con entonado acento. Traigo un proyecto hoy supremamente enfocado. Si no es a las mamás, es a las abuelas. Sí, o sea, es súper femenino, nada que hacer. Eh, para este proyecto les voy a enseñar a decorar un... Eh, vamos a hacer como una máquina de coser. Listo, ¿qué pasa? Esto es para vender acá en hormiguitas. Claudia, esto no se lo lleva para su casa. Esto se queda para vender en hormiguitas. No se lo lleva para su casa. Adri, gracias. Esta base, la base de esta máquina de coser que les voy a enseñar a elaborar es... Eh, nosotros la trabajamos en icopor. Ustedes la pueden trabajar en cartones. Eh, pueden hacerla como también en cartón paja, el coquito. O sea, ustedes ya se la van a ingeniar. Yo la voy a trabajar en icopor. ¿Con qué? ¿Qué pasó? Para un momentico puedo echar cantaleta un segundito. Es que mira lo que dice Johanna Díaz. Me encanta verlas, aunque no tengo los recursos para materiales. Disfruto mucho lo que hacen. Vea mi nitica. A ver, ¿quién fue la que me dijo eso? Vea Johanna Díaz. Si usted pasa por la calle, pues ahora que usted se encuentra pedacitos de matas por ahí de árboles caídos, con eso puede hacer obras de arte. Si usted se encuentra piedras, con eso puede hacer obras de arte. Si usted va por ahí y ve tubos de esos que dejan, los que hacen confecciones, con eso puede hacer obras de arte. No hay disculpa. Siga. Tengo en mis manos más, bueno, un cortador de icopor. ¿Vieron lo que hice? Estos cortadores los vende hormiguitas. Estaban muy, muy agotados, Ana. Estaban muy agotados. Llegaron, llegó otra tanda. La otra semana llega otra tanda. Entonces, para las personas que nos preguntan, ¿qué hay? Pero entonces yo con qué lo voy a cortar. O no, para los que dicen eso, ay, no, que piensa hacer eso porque tengo que ponerme a calentar un cuchillo, o con el cúter me hace mucha basura. Entonces, ya saben, nos escriben al WhatsApp y nosotros les vendemos el cortador de icopor. Ahora, dicho esto, ya saben con qué corté esta parte. Vamos a bajar el celular y vamos a empezar a trabajar. Estamos a la parte más chingüengüenchona. Ay, chicos, espero que les guste este proyecto tanto como me gustó a mí. Claudia no sabía que yo iba a hacer esto, ¿no? Y se va a morir apenas vea el resultado. Me voy a usarlo con imaginármelo. ¡Listo! ¿Cómo es la máquina de coser? ¿Cómo va a hacer el dibujo? ¿Cómo es esa parte para que ustedes saquen el molde? Es supremamente sencillo, vea. Es como si ustedes fueran a hacer un secador o una pistolita. O sea, tengo que ir buscándole horma a lo que les voy a enseñar. Entonces, ustedes hacen la parte de acá y la parte de acá, miren. Larga acá y más cortica acá. ¡Listo! Acá le voy a sacar ancho, bajo, ancho. Y en esta parte, miren. Una entrada, bajo, acá derecho. Y acá le hago una nalguita y entrada. Esta es la máquina de coser como tal. Parece una bota deforme, parece una L deforme. Ahí se las pongo de frente. Madre, pero está perfecta. ¡Listo! Ya ustedes deciden qué tan grande, acá qué tanta curva le ponen. Si le quieren cambiar el diseño y lo quieren hacer acá derecho. O sea... Depende de la máquina de coser que ustedes quieran. No hay problema con eso. ¡Listo! Una vez ustedes tengan este molde, lo vamos a cortar, que fue lo que yo hice acá. Y fui al licopor, lo tracé y lo corté. Necesito que me digan si hasta ahí estamos claros. Necesito que me digan si hasta ahí estamos claros. Llegó, miren. Yo lo estoy viendo borroso acá. Voy a enderezar un poquito que yo me veo, madre, como así. Dímelo. Antes ahí fue que quedé torcida. Es que yo acá me veo... Y si tiene que ser como usted se vea, porque eso es lo que ven todas acá. Vamos a ver. Entonces, miren este proceso. Estoy esperando que a... No sé si a ustedes se les ve pixeladito. A mí se me ve un poquito pixelado acá. Entonces, por eso estoy esperando. Bueno, bueno, bueno. Nos están mandando muchos saludos. Dicen que se ve clarito. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Este video está un poquito larguito, creo yo, porque tiene muchos detalles. Pero está precioso. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a forrar mi máquina. La voy a forrar del color que yo quiera. O sea, ahí no hay nada que hacer. Ay, no se preocupen por la que está mandando caras en hojas, que fue que yo hice un contrato con ella. Ah. Yo hice un contrato con ella y le dije, cuando esté amargada, mándenos esas caritas. Y vea, ella es muy obediente. Y nos dijimos que tranquila, que sí. Qué guapa. ¿Listos, chicos? Voy a empezar a forrar. Más claro que el agua turbia. Ah, fue madre. Entonces, voy a empezar a forrar primero los bordes. Para las personas que no tengan muy claro cómo trabajar el FOMI, el ICOPOR, en unas partes le dicen UNICEL, en otras partes, ¿cómo es que le dicen a el ICOPOR? Pero ya acabaron de poner el nombre también. Recuerden que tenemos un taller virtual, se llama Letras en ICOPOR. En ese taller... Es un romántico que dicen que se ve borroso. Ay, Gabriela. Gabicilla, mire lo que dice Gabi. Hola, chicas, ¿qué dice? Mañana ya las tenemos en Ecuador. Sí, señora. Dicen que se ve... Piselado, milice, será en Chile, plumavito. Chicos, estoy... Nanita, ¿qué es eso? Estoy haciendo acá tiempito mientras se ve bien. Hola, Juli, restrepo, dices, saludeme, porfa. No, espera, a mí también se me está viendo pixelado. Espóngalo datos. Sí o no, es por eso, porque acá el internet... Ana, bájalo ahí, un segundo, chicos. Ahí bajó. Está con datos y no con el linterna, no súbalo. Bueno, ahí como lo acabamos de mover mucho, tienen que esperar, lo vamos a volver a mover y vamos a esperar. Del COPOR. Dicen, solo escuchar, que eso no más tiene que hacer. Me enamoré. No, este proyecto va a quedar divino. Esteirofono. ¿Cómo se pronuncia? Esteirofono. Este... Esteirofono. Esteirofono. ¡Ey, COPOR! En Guatemala dicen, Duropor. Estereofono en Costa Rica. Bueno, chicos. Esperen un segundito, que ahí ya lo acabamos de mover y la idea es que ya se vaya a ver bien. Vamos a darle un momentico. Listo. Gracias. Lo primero que hice fue pegar toda esta parte del borde. Pare, mi amor. Lo volvemos a empezar. Volvamos a empezar. Pero ahí está con los... Estás pongándolo con los... Con el internet de acá. Porque están diciendo que se ve... No, y es que a mí también se me ve pixelado. Pregúntale a Mari que cómo se le ve. A mí también... Chicas, vamos a reiniciar el live. Sí, porque... Porque es que se nos está viendo pixelado. Pero es que mucha gente dice que no. Sí, están... Mucha dice que no. Mira, mira, mira. Sí, 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 sí. Se ve pixelado, aunque ahí ya no. O sea, ¿qué sería eso? Ay, Jenny Madura, es que mi copor... En Bogotá hay copor. Chicas, ¿ya se mejoró sí o no? Ya está bien. Eso no es sino que yo... No es sino que yo me paro. O sea, que yo soy la que pixela. Cada vez que yo me hago acanté ese pixela, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo un... Un pixelador. Un pixelador, soy una pixelante. Ay, no, qué guay. Bueno, vamos con... Que ya se ve bien. Listo, ya pues. Entonces ya le hice esta parte del forrito. Ahora... Ahora vamos a hacer la parte de las caritas. Ustedes deciden si lo quieren trabajar en colores diferentes. Las tapitas de la máquina, si la quieren hacer del mismo color. Pero, o sea, chicos, hay cosas que si es que ustedes tomen la decisión de cómo lo quieren trabajar. Listo, o sea, ni modo. Uno ahí ya sí no puede meterse. Bueno, les vamos a contar. Mañana estaremos ya en Ecuador. ¿Por qué vamos? Es que a la escala eléctrica por eso se hace la interferencia. Mañana estaremos en Ecuador. Vamos a estar en cuatro ciudades dictando unos talleres espectaculares. Estaremos en Ambato, estaremos en Quito, Santo Domingo y Guayaquil. Miren, no se pierdan esa oportunidad. Esto ha sido un proceso. Todo el mundo debe inscribirse para nosotros poder saber que tantas personas van a ir. Si ustedes desean, y yo se los agradecería, en sus grupos de WhatsApp, en sus talleres, pongan todos los, pongan el video de hormiguitas con la publicidad para que mucha gente se antoje. Oiga, pero me cogieron de parche. Yo los estoy leyendo. Es que en Bogotá se llama y te cojo. No, 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 no. Si no me dice esa. Oiga, ¿sí llegué enfermita de Bogotá, sí o no? Sí, desde Palma de Mallorca, en España, desde Perú. Bueno, entonces ya, a mí se me puso otra vez pixelado. Ah, no, ya está normal. Entonces bailemos, porque eso parece como un swing. ¿Que sí? ¿Que no? Miren, chicos. Tengo acá las dos partes. La de adelante y la de atrás. Mira, ya se escribió en los talleres. Miren, es maravilloso conocerlas. Ustedes no se alcanzan a imaginar qué privilegio es sentir esos abrazos de ustedes, es sentir esa acogida. ¿Cómo nos cuentan? Sentir la acogida. 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 Sentir. Ese cariño que nos brindan. Ese... Que nos cuenten esas historias tan hermosas y nos hacen sentir muy, muy especiales. Bueno. Listo. Entonces acá ya tenemos nuestra máquina por lado y lado. En esta parte necesito que me quede... Oiga, esta máquina es primera vez que la hago. Entonces, nada, vamos a hacer algo bien lindo, bien hermoso. Yo creo que haciendo esta, mi mamá va a pedir para acá... Es que yo soy por momentos tranquila. Claudia, defiéndame, pues. Jenny, ¿cómo la traté? ¿Cómo la traté? Jenny, sin palabras. Listo. Ahí está la cosa. Tengo mi máquina. ¿Sobre qué voy a poner esta máquina? Sobre una cajita de madera. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es empezar con los detalles, que es lo que creo yo que nos va a demorar. Póngale ojo, vamos a hacer el tubito donde va el hilo. Ok. Ay, ¿qué es? No, es que eso va por todos los juguetes. No, es que ustedes no la van a creer. Ya saben que para los que son impacientes, este video tiene mucho detalle, va a estar un poquito demorado. ¿Listo? ¿De morado o rosado? Uy, qué escache. Voy a calcular acá qué tan alto quiero el tubito. Y acá, miren, hay varias opciones. Uno, pueden hacer, enrollar, 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 enrollar y les va a quedar gruesito y pegan. La otra opción es que lo hagan huequito y simplemente pegan ahí. Las dos son totalmente válidas, o sea, no hay problema. Igual también si ustedes tienen alguna u otra manera, un tubito, algún cartoncito y simplemente lo quieren forrar o pintar, también les va a funcionar. Esta idea me la pasaron a mí, no me la inventé yo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno, modifica, juega y ya le va poniendo los toques a gusto de uno. ¿Entendido eso? Es que a usted no hay que decirle eso porque todos sus videos son de más de una hora. Bueno, entonces acá es donde voy a poner el hilo. Voy a ver si me gustó cómo quedó de alto. Entonces esto iría acá. Yo creo que quedó muy alto, ¿no? Sí, quedó muy alto. Entonces lo voy a cortar. Yo creo que sí. Y ahora sí me gustó cómo quedó, pero lo voy a poner acá parejito también porque le voy a poner acá un circulito. Trun y trun. ¿Vieron que hice ahí un cuadradito? Y acá lo voy a bordear para que me quede como un tubito de hilo. ¿Cómo se llama? ¿Un tubino? ¿Cómo se llama? Un tubino. Pero, ah, bueno, ahí va a colocar. Ese es el tubino de hilo. ¡Muy bien! Está quedando precioso. Entonces ese va acá. Voy a hacer otro acá, pequeño. Póngale... Un poquito, sí. Póngale pues ojo al parche. Esto me está gustando mucho. Por eso dije desde el principio, no es para usted. Es para vender. No se lo dejo. Cuando esté... Miren, ¿vieron la cara que me está haciendo? Cuando este live termine, si alguno lo quiere, me escribe que se lo vendo antes de que mi mamá se apodere. Sepárenlo, sepárenlo antes de que mi mamá lo... ¿Por qué prefiere a alguien? Porque esto va a quedar espectacular. Pero eso lo quiero para mí. No, no. Lo voy a vender. Chicas, cuando termine, mezclenlo, ¿qué lo voy a vender? ¿Cómo la ve? Este lo voy a cortar. Lo hice así altico, pero lo voy a cortar. Voy a traerte un papelito para acá. Ahora tengo ahí sobre el foamy. A favor. Bueno. Si ustedes quieren esta parte... Esta la voy a hacer mucho más bajita y miren, y más delgadito. ¿Cómo está quedando? ¿O no entienden lo que estoy haciendo? El rostro. Acá en esta parte, si ustedes quieren, pueden cortar foamy supremamente delgadito y enrollan. Y van enrollando, y van enrollando, y van enrollando. Oh, yo me encontré ahorita esto, que mi mamá se la pasa comprando cosas en Dollar City. Miren esto. Entonces, me dio ganas de usar este mejor. ¿De qué color se lo pongo? Póngaselo... Sí, el color que quiera. Entonces, me dio ganas de usar este. Me parece que le va a dar un toque muy lindo. Yo se lo pensaba hacer con foamy muy delgadito. Si ustedes encuentran por ahí tiritas o hilo de verdad, también es una idea. Voy a leer este comentario, pero... Listo, solo lo voy a leer. ¿Y qué tipo de máquina es? Sandra, ahí es Sandra. Sandra, te voy a pegar una bloqueada. ¿Listo, mija? ¡Listo! Voy a pegar esta parte de la unión por detrás. Mari, imagínate que estamos justo, justo en este momento, estamos haciendo una... Estamos. Estamos, oigan, estamos pues... Y tiene las manos atrás y le vienen la posición. Máquina de coser. Miren. ¿Cómo se va viendo? Hermosa. Esto no es como para que le dé a uno un yello. Ah, pues claro, Nora. Sí, sí, ya entendí. Sí, Nora, siquiera me hiciste caer en cuenta de eso. ¿Qué, qué, qué, qué? Que Nora dice que es que usted me tiene otro regalo de día de madres. Ay, no la ilusionen, amigas. No creen en ella, falsa expectativa. Listo. ¿Cómo se va viendo? Nada, lo estamos viendo en rollarito. Ay, no, que si se va viendo lindo, no. Bueno, entonces esta está acá. A ver, que me faltó ponerle pronto un poquito acá. Si quieren ponerle solo una vueltica, o sea, si le quieren poner... Pero no se preocupe porque es que se ve como el hilo acaba, entonces eso no va. Por eso les iba a decir yo. Si le dan solo dos vuelticas, usted le explica a la mamá, era que ahí el hilo ya se estaba acabando. Vea, aquí hay que ir a Rosmari cuando vamos a taller en Bogotá. Ay, Rosmari bendita, llegamos... O sea, prácticamente ahí estamos mariadas, pues si quiere que le diga. Bueno, lo voy a poner acá en la mitad. Y vamos a esperar que se seque. No se va viendo hermosísimo esto. Ani, dame el nombre de la... No, yo ahora no voy a dar nombre. Este, Ecuador. El nombre de Ecuador, Ecuador. Para que se inscriba. Ay, no, no, señor, perdónala. Voy a venir acá. Ay, brutis. Al otro... No, no, ya, 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 ya. Al otro tubito. Ese otro tubito, ¿cómo se llama? Es que yo desconozco mucho lo de las máquinas. Ay, es que es la máquina de los sueños. Y vamos a pegarlo. Entonces acá es por donde va a pasar el hilito. Ay, se me pixeló otra vez. Ay. Eh, Valentina, mija. Listo, ahí lo tenemos. Entonces llego acá. A ver, yo le doy otro poquito. Lupecita, es que yo lavando el teléfono... Yo lavando el teléfono descargado. Ustedes haciendo cosas lindas, por favor. Me estoy atrasando. Ay, Lupecita, vieras cómo va a quedar esto de precioso, creo yo. Vea. Trun, 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 trun. Aunque debí haber puesto esto de último. Este hilo, trun. No, no me gustó. No me gustó porque ese hilo quedó de para abajo y quiero que se vea más templado, pero para arriba. Dele otra vueltecita acá. Acá, ahí, vea. Quiero que el hilo quede atravesado ahí. ¿Vieron lo que hice? O sea, el hilo estaba para abajo y ahí ya me quedó así. ¿Ese le hizo círculo al otro tubo? No, le hice solo a este, a este no. Y eso que éste lo voy a cortar otro poquito. ¿Listo? Listo. Trun, trun. ¿Y eso? ¿Por qué ahí no va tanto hilo? Eso es solo como para que pase. Eso es solamente para que pase. Yo sé más de maternidad de gallinas que de máquinas de coser, pero vamos a darle. Voy a asegurar esto acá porque ese hilo ahora lo voy a pasar por otro lado, pero debo primero decorar la máquina por acá. Dice Diana Paola, súper lindo, apenas para mi mami. Ella de modista nos sacó adelante a tres hermosos. Ay, ¿qué es esa belleza? O sea, que los haya sacado adelante es una cosa. Ya, que hayan sido hermosos los tres, ya estamos hablando de un tema que en realidad no podemos dar fe. ¿Quién fue? Ay, cómo me defienden, ¿qué es eso tan lindo? Dicen, Ale, puede decir lo que quiera, pero si doña Claudia la quiere, es para ella. No, señora, la voy a vender. El que me ofrezca ahora por esta máquina de WhatsApp se la vendo, se la vendo y se la vendo. Elizabeth dice, yo estoy contando los días para ir al taller en Quito. Qué rico, Elizabeth, ya casi nos vemos, ya casi. Compartan en grupos de WhatsApp, compartan en páginas allá en Ecuador, hágale, hágale, hágale. Bueno, vamos a empezar. Disfruten de todo esto. Entonces ya vamos a comenzar a decorar esta vaina. Un corazón. Es extraño. ¿Le parece raro que yo haga un corazón, doña Claudia? No. Pero un raro si no lo hiciera, ¿sí o no? Liliana, a Palmira no creo que vamos directamente, pero sí sé que vamos para Cali, vamos a dar las fechas pronto, todo con calma. Entonces allá te esperamos. Porque calma mi vida con calma. Estoy tan inspirada. Esta la voy a hacer delgadito. Acá, prun. Y acá, prun. Esto me sirve para otra cosita. O sea, trun trun. O sea, usted está con trun trun o con trun trun. Uy, la veo que descache. ¡Qué ave María! ¡Rose! ¡Hola, Rose! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nos lleva unas cosas hermosísimas que las vamos, las tenemos para mostrarles en uno, en un, en otro video. Porque necesitamos mostrar, niñas. Preguntale a Ana Amari si se le está viendo bien. Conocerlo. Son unas artistas. Las cosas que nos llevan para regalar es una cosa hermosa. O sea, son unas artistas, niñas, por Dios. ¡Qué lujo! Mejor dicho, qué orgullo se nos sentimos nosotros de conocerlas. Bueno. Acá estoy usando Sharpie para darle este toquecito. Quedó 100 mil y que doña Claudia la traiga. Las invito a Chocoli. ¿Para dónde, para dónde, para dónde? Nos dijeron bellas. Ay, no, pero eso está quedando hermoso. Y nosotros pasando la nostalgia, porque fue muy poco tiempo, pero se disfrutó mucho. Eh, no me hagan poner la queja de cómo estaban en el taller de letras en Fomi. ¿Cómo entraron? Entraron así para asmaíritas. ¿Ya al final? Eh, a ver, Mari. Ya al final, ya. ¿Dónde conseguí estos botones? No, nada más. Ay, pero el drama que hicieron allá, que por qué se quemaban con esa pistola, es que son muy... Que se ve borroso. Eh, ave María. Se ve borroso, entonces esperen que movemos el celular así rapidísimo y volvemos, sí. Ay, Marta, qué mensaje tan bonito. Marta dice, su arte es terapia para mí. Regalen unos segunditos, chicos, para que vuelva y se ponga la imagen buena. Los mensajes que me dieron mientras me abrazaban, las cosas tan hermosas que me decían. Es increíble cómo ustedes lo pueden enriquecer tanto a uno. Ustedes dicen, no, ustedes nos dan terapia. Es increíble cómo nos enriquecen con todo lo que nos dicen. Es maravilloso. Por eso, por eso queremos ir a muchos, a muchos lugares. Por eso queremos que en Ecuador vayan muchas personas. Queremos conocerlas, abrazarlas. Queremos que disfruten, que aprendan. Ya, ahí no está Ana, pero ahora lo voy a mostrar dónde lo tengo colgado, mi amorcito. Bueno, le pegué. Ya se está viendo más normal, chicos. Necesito que porfa nos digan. Nos ayuden ahí con eso. Es que, Ale, no sabes dónde se consiguieron. Pregúntale a la doña, creo que la que compre, compre, compre. Voy a hacer acá la puntica, que es por donde supuestamente... La puntica nada más, eso es mentira. Ay, bendito. Chicos, nos dicen... Sentirlo como está quedando hermoso. Ay, Angie, hacía días que yo no la veía. Es que, Viana, dice, cuando uno hace una manualidad, si no se quema, uno con la pistola quiere decir que no realizó bien. No, mi amorcito, uno se quema una vez al año, pero no todos los días. Que le pregunten a Yaneda, a Jenny. Ay, no, pero esa Yaneda es hermosa, ese dedo así como... Bueno. Marce dice que ya está desde Argentina. Como así, Angie. Vea, Angie es muy fácil. Onda, la notificación, la apaga y la prende. Entonces ya voy a venir y voy a poner seguritos como del hilo para que se vea con movimiento. Es que ese problema es señales de Ale. ¿Por qué yo? Pues eso se ve muy lindo. Chicos, ¿cómo lo van viendo? Vean, yo sé que eso aquí tiene una agarradera de alambrito, pero evidentemente, pues, en este momento no se la voy a hacer. En cambio, yo no sé. Y no se la voy a hacer. Estamos organizando cronogramas para ir a muchos, a muchos lugares. Bueno, este pedacito de hilo ya se lo vamos a poner en la otra parte. ¿Cómo va quedando el asunto? ¿Cómo va quedando el asunto? ¿Cómo va quedando el asunto? Porque, Tati, está pixelado, pero está muy bonito. Tati, pero si está pixelado, entonces, ¿qué estás viendo? A mí ya se me arregló. ¿Listo? Voy a pegarla. Ay, cómo está muy lindo. Voy a pegarla acá. Y miren lo que voy a hacer entonces ya. Lo vamos a pegar. Trum, trum, pran, pran, chin, chin. Ahí. Entonces, ahora vamos con los otros detalles. ¿Qué está cosiendo? En este momento está cosiendo unas cobijas. De esas que son de trapo de cuadritos. ¿Cómo? Entonces, vamos a tomar unos... Pues, la verdad, no se dice de trapo de cuadritos, se dice de rectángulo. ¡Eso mismo! Entonces, vamos a hacer... ¿Cómo se va viendo? Yo la veo hermosa. Voy a cortar acá unas tiras de Fomi para hacer los cuadraditos. Ay, yo sé nada. Y a mí que me estaban enseñando a cortar esas tiras. No, pero es que en ese taller de Fomi ya si parecían era... Es que debía haberlas grabado en esa posición y todo. Como contestaban. Sí, ya estaban alzadas. Marta, no perdamos la esperanza. Algún día vamos a El Salvador. Es que mientras estemos vivas, todo se puede. Y vamos a hacer unos cuadritos. Pongo acá parejito. Es que dice Jenny, tanto fue que me traje mi pistola. ¡Ay, Jenny! Y una bolsa de materiales porque nos dan todo para los talleres. ¡Ay, Jenny! Tatiana dice que esa pistola no la debe. ¡Ay, Jenny! Tatiana dice que una colcha. Póngale un pedazo para que parezca tela. Dice que muchas gracias por ese abrazo y esas palabras. Yo brazo duro, ¿sí o no? Se ve lo que estoy haciendo ahí. ¡Ay, no! Vengan un momentico. Un momentico que voy a leer una cosa triste. Dice María Rojas. Hola, hormiguitas. Qué rico verlas. Porque estoy muy triste porque me robaron ayer en mi negocio. ¡Ay! Ni malgasta nada para que otro se me fue. Para que otro lo haga. Y uno con tanto sacrificio para uno ganarse un peso. Ve a María. Yo le voy a contar. Una de las veces que estuvo mamá hospitalizada. Nos llamó una de las chicas que trabaja con nosotros y me dijo. ¿No creo que usted está en el almacén? Y yo le dije. Y me dice. Venga a ser rápido. Pero ¿qué pasa? Venga a ser rápido. Abrieron el negocio. Le hicieron un roto a la reja. A la persiana. Ustedes no saben. Eso fue horrible. Triste. Uno llora, patalea, hijo, puchea. Hice de todo. Pero después de eso. No quedaron satisfechos. A bien. ¿Qué pasó? Ese mismo día hicimos arreglar la reja. Porque no podíamos dejar eso así. Ese mismo día hicimos todo. Funcionamos. Todo ese gasto nos tocó a nosotros. La agencia de arrendamientos. Que ha sido lo peor que nos ha pasado en ese entonces. No nos ayudó con nada. Mejor te echar todo lo que usted quiera. Y adivinen que ahí quisieron los ladrones. Volvieron al otro día. Ese mismo día por la noche. Y nos hicieron remate. ¿Cómo la ve? Eso da una desilusión. Eso da una tristeza. Eso lo abate a uno. Y no dice. ¿Qué va? Nada. Nada. Y adivinen que. Es que la historia no termina ahí. Yo le termino de contar. ¿Cómo lo que le parece que los ladrones pasaban y nos saludaban? Y nos saludaban. Desgraciados. Ahí le cuento pues. Ahí le cuento la historia. Para que vea que uno sí pasa por muchas cosas. Es que no queda. Es que yo me la gané. Con el número cuatro. Tienen unas manos mágicas. Dios las bendiga. Que sí. En los planes de estar iba. Que sí. Tenemos. Buenos planes. Y ustedes están. En todos nuestros planes. Porque queremos ir a muchos lugares. Que estamos tratando de concentrarnos en lugares muy fijos. Muy estratégicos. Para que puedan ustedes también viajar. Y podamos estar. Bien en lugares plenos. Todo eso lo estamos planeando. Es que cuando venga en El Salvador yo le ofrezco mi casa. Ay, tan linda. Gracias. Bueno. Sí, ahí voy. Gracias por escucharme. Tiene toda la razón. Entonces. Acá está cosiendo. Ese es el tendidito. Ay, no. Ni cómo no me lo vas a dar. Este es el tendidito que está cosiendo ahí. Se le debe estar viendo a este lado. A mí no. Todavía no. Entonces vamos a poner acá la silicona. No, no me parece coso. Lo hace coso. Lo hace coso. Entonces el hilo. En uno. Con el doce creo. Ya no me acuerdo. Yo era para que lo jugara en lotería. Bueno. Ahora. Que ya tenemos esta parte. Vamos a hacer. Una decoración para este pedacito. Listo. Para que esto siga quedando hermoso. Vamos a hacer un metro. Ay, Olga. Miren pues. Eso no es culpa mía. Miren lo que me mandó a decir el esposo de Ana María. A ver. Miren pues. Que yo no tengo la culpa. Doña Claudia. Saludos de mi esposo. Que tiene una energía muy linda. Y bellos ojos. Ay. Esos ojitos míos. Yo los regalo a él. Porque ya se los he regalado a tantos. Pensé que iba a decir a uno. Y yo usaba. Ave María. Mi amor. Cómo me llaman esos monstruos. Que son llenos de ojos. Así te caer mi mamá. Porque le digo que los ha regalado. Eh. Ave María. Bueno. Corté una tirita de foamy. Chicos. Sacando preciosa. No. Está hermosa. Está hermosa. Corté acá. Una tirita de foamy. Para hacer el metro. Acá enrollé. ¿Qué pasa? Acá no la vamos a enrollar parejita. Ese es el metro. Sino que lo vamos a hacer. Eh. Así. Miren. No parejito como el tubito de hilo. Sino. Pero entonces hay que ponerle. Miren así. Silicona así en pedacitos. Para que a uno no se le abra. Ahí. Es que está súper hermoso para mi mamá. Claude Sostoque dice que ya nos reciben Sogamoso con todo el amor. Entonces este es el metro. Que yo lo quiero para guardar mis cositas. Es que la idea de este regalo es que ustedes se los regalen a la mamá, a las abuelas y todo. Para que guarden los hilitos, las tijeritas. O sea, o a mí no es una cosa súper linda. ¿No nos dijo cuándo era el cumpleaños de fecha? No me acuerdo, pero no es si dijo. Entonces acá lo que vamos. ¿Puedo decir o no? No sé. Lo que vamos a hacer es que el metro lo voy a pegar. A ver que acá se me sacó un poquito. El metro lo voy a pegar. Pero le tienes que hacer mínimo división citas. Vamos a ponerle silicona. Y lo voy a poner por acá. No, no. ¿Cómo no me van a dar eso a mí? ¿Cómo no me lo van a dar? No me parece justo. Y... Ay, Tere, gracias. Entonces ya venimos con lo que tengan a la mano ustedes. Echárteme tu punta. Todo, ta, 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 ta. Y vamos a empezar a hacer... Las rayitas como si fueran. Ani, escucha este mensaje. Dícalo. Dice Geraldine. Señora Claudia, díganos la verdad. ¿Usted qué fue lo que le hizo a esa mujer para que fuera así de talentosa? Es que es increíble esa creatividad que tiene esta muchacha. Vean nomás cómo quedan esas... Cómo está quedando esa máquina. Vea, Geraldine, yo le voy a contar el secreto. Ojo pues, porque... Geraldine, yo fui un rapín. Eso fue... Jamás. Eso forma parte... A mí me hicieron... Cuenta la leyenda que a mí me hicieron después de ver La Ley del Monte. Que cuando eso, recién había salido esa película. Vean la risa. Miren el metro. Yo les cuento. Se ve. Vea, Geraldine. Se ve lo del metro. Sí, se ve hermosísimo. Vea, Geraldine, yo le digo. Usted no tiene sino que hacerla con mucho amor. Si a usted no tiene esa creatividad, no le dieron con el mismo amor. Parece ser que mientras más acosaditos, más avispaditos salen los muchachitos. No, yo no estuve acosadita para nada. Ah, no. Oiga, lo que dice Novi, yo la voy a estar esperando para tomar y bailar. Ay, eso quita muy rico. Ah, dijimos que no se podía porque el 29 son las elecciones. Y no podemos viajar el 28 tempranito y venir y votar. No llegamos. Entonces acá voy a pegar... Estos ya son... Pobre Lupecita. Me imagino a Lupecita. Toquecitos. Es que, Ale, doble, haces las líneas al metro, imitando los centímetros y los milímetros. Ustedes se alcanzan a imaginar, está gente midiendo. No, no vieron que puse. Larguitas, corticas, larguitas, corticas, larguitas, corticas. Sin drama de nada, sin mente. Hazle y dice que ella la quiere. Se la vendo. Ah, ya entendí. Estas son como las agarraritas de los cajones. No. Una decoracioncita ahí, X. Ay, Ani, yo la quiero para mí. Ah, bueno, madre. Listo, se la vendo. Eh, pero usted no viene en plata, pues. Sí. Otra respuesta, sí, de honesta. Doña Kevra, cuando termine la transmisión, agarra esa máquina y salen bombas. Oiga lo que dice Gerard. Ah, entonces fue el rapín, con más amor del mundo. No, 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 no. Ay, muchachas. Sí, Chente, o sea, Chente porque murió, pero será por eso que yo quiero tanto a Chente. Chente inspiró a mis padres. Ya se inscribió en los talleres de Ecuador. Vamos a estar en Quito, Ambato, Guayaquil, Santo Domingo, del 7 al 10 de abril. Los talleres que vamos a tener en Ecuador son Lettering, Timoteo y Marcado de Globo, y el taller precioso que estamos dando, que es el de Globo Burbuja, decorado con Fomi. Ese taller es precioso. Ay, hagamos unas tijeritas sencillitas, sencillitas. ¿Unas tijeritas? Sí, sencillitas pequeñitas para poner acá. Es que qué bonito, es que si conoce a Yaper, vea cómo le aprenden a usted, si conoce a Yaper. Ey, ¿y ustedes por qué hablan como yo? Es lo que dice Magnolla, que la rife. Uy, gana rife. Ese borero, qué felicidad hicieron mi otro arte, qué locura, mi doble personalidad entre las manualidades y la confección. Muchas gracias. Una lupecita, es que lupecita es llena de tallos, dice una tijera, alfileres. La tijera, vamos a hacerla así, pero, o sea, a lo más sencillo que nos dé, chiquiticas para poner adelante. Entonces, para hacer la tijera, vamos a hacer lo siguiente, dos puntos, la voy a tener fomi gris. Sí, ya te lo paso. Silvia, fomi gris. Silvia, usted que es en Ecuador ya se entró a nuestros talleres, mañana ya estamos en Ecuador. Vamos a hacer desde abajo, como un corazoncito. Gracias, pero entonces lo dejamos así, acá derechito. Y vamos a hacerle los huequitos a la tijera. Esta no me va a gustar. Pensando cómo le voy a hacer eso. Uno acá. Silvia, solicítenos toda la información de los talleres en Ecuador. Quito, Ambato, Guayaquil, Santo Domingo. Si no se han inscrito, ya, ya. Y comparta, comparta en su WhatsApp, cuente que vamos, comparta en páginas, cuente, cuente que vamos. Esta es una tijera sencillita, tranquilita, como para ahí, para una cosita. Oíste, que dirán que estas viejas se andan y nosotros estamos rendidas. Porque esas de Bogotá nos sacaron. Nos esprimieron. Eh, a mi marido. ¿Por cuál lado quedó menos peor por este? Pues yo no sé, yo veo bien. Para decirle que se está volviendo a Ani, como que por cuál lado quedó menos peor. No, mi amor, es que a mí mis tijeras quedaron preciosas. Vivi, vea. Vivis. No le podemos decir cuánto. Porque depende. Primero, no le ponemos precio al trabajo ajeno. Segundo, no sabemos cuánto sabe demorar haciéndolo. Tercero, no sabemos qué podemos utilizar. ¿Cuánto le va? ¿Qué botones? O sea... Eh, mire que todo eso es diferente. Todo el mundo dice que los retasos le encantan. Eh, lo que pasó con eso, por ejemplo, mire que son cositas que nosotros vamos teniendo a la mano. Pero si a uno le toca ir a comprar todo eso, ya la cosa se va poniendo diferente. Estas son unas cositas que tenía mi mamá por ahí. Dégales que mi mamá guarda re un lujo. Y esto es otra cosita que tenía mi mamá por ahí. O sea, esto es ya pura creatividad chicuelas. Si dice Janicristina, hola hormiguitas, ¿cómo han estado? He estado muy ausente de sus live. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hoy, pues, Dios las bendiga siempre. Y qué maravilla de cosas las que hacen de inmediato para el mundo. Ay, qué linda. Me voy a dar la tos. Es que, mira, yo tiene mujeres berracas y ustedes. Ay, que se suena tan linda. Vean, Jenny, yo le voy a decir una cosa que le dije a mi mamá hoy cuando estábamos saliendo para acá. O sea, no todo el mundo tiene, yo no sé de dónde sacamos a Ani Tampanetti, a vos y yo. Y yo digo, pues, que Ani, que tiene como 200 años menos que yo, Liz. Pero, muchachas, es en serio, uno tiene que aprender a sacar fuerzas de la nada, tienen que aprender a ser competitivas, tienen que aprender a no estarse quejando. Vean, en serio que estamos cansadas. Y mírenos acá la fuerza con la que estamos trabajando. El impulso, el empuje, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que entregar. De eso es la vida. Mientras, díganme ustedes haciendo una maquinita de estas. Y se acuestan a dormir y se toman dos dólares porque ya quedan agobiadas y agotadas. Y que les pidan diez. Que les pidan diez máquinas. Imagínate. Oiga, lo que dice Ana María, es que una cámara fotográfica para tener la idea para mi hijo. ¿Cómo así que una cámara? ¿Cómo? ¡Ah, Lupecita! ¡Pichón! Oiga, lo que dice Lupecita. Oiga, yo le estuve en Dollar City y estaba medio loca con tantas cositas y me acordé y estoy metiendo. Ay, María, gracias por esas bendiciones. Muchísimas gracias. Sí, la verdad sí nos dicen que somos muy tesas porque imagínense de qué volevo tan bravo. No, Dani, eso está hermoso. ¿Esa máquina es de quién? Esta máquina la voy a vender. La voy a exhibir acá y la voy a vender. Chica, ¿le dio ganas de hacer este proyecto? No donde digan que no, fea, hombre. Ese talento también lo cultivamos nosotros, los padres. Nosotros los padres, esas palabras de amor y cariño, valorando lo que hacen a nuestros hijos y enseñándoles a mejorar. Dicen que es muy lindo el trabajo, dicen que está muy linda. Dicen que esas cosas con las que enseñamos son las mismas bendiciones que el Señor nos retribuye. Es que está hermoso, mi mamá lo armaría. Es que me encantó para mi mamita. Hormillitas, ra, ra, ra. Dicen, yo también soy manualista y también hago muñequería navideña. Es hermoso, se siente uno pleno a la hora de expresar ese arte que para mí es una bendición. ¿Cómo sigue la mamá, doña Claudia? La tengo aquí a un ladito mío, mis amores. Me tengo que desquitar de los días que no estoy con ella. Lo mejor de todo es que esta la estoy vendiendo. Es que yo la voy a hacer con ayuda de Dios. Yo la voy a hacer y les envío fotos. Ey, eso les iba a decir que si porfa nos mandan fótico de este proyecto. Listo. Entonces, ya ustedes deciden pues cómo la trabajan, qué le ponen. La madre está espectacular, que está muy hermosa. Otra cosa que se le puede hacer es acá ya podemos ponerle un... Venga, a ver, eso lo hago ya. Sí. Qué hermoso. O paro, pues no me demoro nada, no me demoro. No, no, ¿qué le va a hacer? Como para que lo marquen, pongan mamá o costurero o cualquier cosita. ¿Qué compre la doña Claudia con un buen almuerzo? Sí. A ver, acá me quedo muy grueso. Mira, imposible, imposible. No pague por el molde de la máquina, no pague. Véalas desde el inicio. Véalas desde el inicio y verás que ahí va viendo cómo puede hacerlas del tamaño que quiera. Dice Emilia, hay un mensaje largo. La verdad que sí son súper admirables porque las manualidades son muy esforzadas. Con esa creatividad única que tienen, ese espíritu maravilloso, son un ejemplo a seguir. Inspiración. Es que me dieron una idea de hacerle a mi mami. Ustedes se imaginan... Esa es la costumbre, está perfecta para ella. Exacto. O las que tienen con qué... Qué rico es si que lo llenen de plata. Recuerden que ya todos, todos los toquecitos, ustedes que tienen las máquinas de coser, si le ven algún toquecito, ya ustedes se lo agregan. Y la idea estuvo espectacular. Desde Espinal Tolima nos mandan un mensaje súper lindo. Nos mandan muchas bendiciones. Ani, pero bueno, ya, aquí diciendo ya otra cosa. Más o menos en cuánto lo vas a vender. Así tal cual como está, está acá. A ver, a ver, a ver. Tienen que tener en cuenta esta cajita de madera, cuánto es que se está vendiendo sola. Sí, esta, ah, sí, la aquí. A ver, yo esta, creo que acá la voy a poner en 25. Ay, yo iba a decir que en 32. Porque es que la sola caja, mira, la sola caja vale como 18. No, 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 eso está hermoso, ¿para qué? Eso está divino. O sea, creo que nos dieron donde era. O los moñitos en Fomi también le pueden hacer, que recuerden que les he enseñado a hacer muchos moños en Fomi. Acá le marcan con una cosa bien linda. Ese metro se ve precioso. Los tubitos, es que miren, chicos. La colcha de rectazo. La colcha, miren que es de mucho detalle. ¿Qué tal, ah? No, eso está hermoso. Yo le dije que el proyecto iba a estar muy lindo. Chicos, vamos... Qué bonita de Elia, muchas gracias. Le mandamos un saludo, eso está muy mal. Vamos a estar en Ecuador del 7 al 10. O sea, jueves, viernes, sábado y domingo. Quito, Guayaquil, Lambato y Santo Domingo. Tendremos talleres de lettering, timoteo y marcado de globo. Y globo burbuja, decorado con Fomi. Los esperamos para que pasemos un rato bien lindo y bien agradable. Y nada, recuerden que en Instagram está Instagram. Estamos como Hormiguitas Arte. Y en YouTube como Hormiguitas Tienda de Regalos. No pidan el molde de esto. Desde el principio se los enseñé a dibujar. No tienen necesidad de pedirlo. Ustedes son capaces de sacarla. Y qué rico que en los comentarios de este live nos manden las fotos de cómo les quedó a ustedes. Sí, recuerden el cortador de coco. Recuerden muchas cosas. ¡Listo! Que entonces vaya listando sus 32 para que pague. Niñas, niños, muchísimas gracias. Se les quiere mucho. Por la tarde otro live, pero ahí están diciendo. Por la tarde hacemos otro. ¿Qué tengo para otra cosa tan linda? Ashley, listo, vendida. ¿Quién dijo? Se la vendí a Ashley. ¿Y por qué Ashley? Ah, sí. Mariquilla se la va a poner a hacer. Chicas, publiquen la foto. Pues acá en los comentarios de este live cómo les quedó. Ahí les dejo la inquietud. Está hermoso. Niñas, niñas, se les quiere mucho. El metro. A mí lo más lindo de todo fue el metro. Que también para el día del abuelo. Sí, señora. ¡Listo! Bye, 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 bye. Chao.